Otro de los trofeos que entrega la Superliga de Fútbol de Salón en nuestro país es la Valla Menos Vencida. En esta ocasión fue el portero Brian Morillo de Nariño FS que consiguió este honor. Así como la Superliga FIFUSA Colombia destacó a Kegui Nariza como su máximo goleador, también la competencia otorgó el merecido reconocimiento a la Valla Menos Vencida 2024. Brian Mauricio Morillo Hernández del Club Nariño FS con 24 goles permitidos en 12 juegos, para un promedio negativo de dos, se llevó esta importante distinción del campeonato local. Para mí es un honor muy grande, se ha reconocido como la Valla Menos Vencida, ya que aquí se refleja el trabajo que he venido haciendo años atrás, ahí se mira la disciplina en cada entrenamiento, también estoy muy orgulloso y esto me motiva a seguir más duro para los retos que se me vienen. Morillo, quien hace dos años integró la plantilla de fútbol sala de la Universidad de Nariño en los Juegos Ascún, arrojó la siguiente data, 2024, como cuida palos del quinteto del sur del país. Las fechas con la menor cantidad de goles encajadas fueron la primera y la tercera de la ronda de grupos, cada una apenas con un tanto. Le anotaron de a dos goles en la jornada cuatro de la etapa grupal, más las dos de las semifinales disputadas ante el finalista bogotano JRL. De a tres goles recibió en las fechas cinco y seis del grupo donde estuvo, e igualmente como le ocurrió frente a Podium Weekend Manizales en ambos compromisos por los cuartos de final. Brian Morillo en seis juegos de local recibió diez goles para un promedio de 1,66. Entre tanto, como visitante encajó catorce para un promedio de 2,33. Sí, este campeonato de la Superliga, los equipos todos fueron muy buenos, el campeonato de gran nivel. Cada enfrentamiento que tuvimos fue como una batalla donde dimos lo mejor de nosotros y donde aprendimos de cada uno de nuestros rivales. Finalmente, el deportista ha nacido en Huachucal, Nariño, un sábado 18 de julio de 1998, para que su equipo resultara ganador en los siete juegos de doce que disputó, recibió trece goles. Así las cosas, un meta seguro con el promedio de 0,53. Bueno, por último, este reconocimiento no solo es mío, sino que quiero dedicárselo a mis padres, a mi hermana, a mi novia, a mis familiares, a toda la hinchada que estuvo ahí presente en cada uno de nuestros partidos, apoyándonos con su aliento, con su motivación. Sin ellos no hubiera sido posible todo esto, infinitas gracias a mi equipo sobre todo, ya que con la entrega de cada uno de ellos fue que logré este reconocimiento. Así que de seguro el otro año volveremos con más fuerza para así quedar campeones. Muchas gracias.